Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan en la emisión estelar esta noche, Jessica Hasbun por Alicia Ortega, saludando a quienes nos sintonizan a través de Color Visión y aquellos que están conectados con nosotros en nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos esta noche. Iniciamos con el expediente preparado por el Ministerio Público. En el caso de la odontóloga Lida Josefina Melbogar de la LANE, se acusa a José Luis Fermín Díaz, alias El Chamo o Venezuela, de haber estrangulado a la profesional con una soga color amarilla, dejándola abandonada en la parte posterior de su vehículo en la avenida Expreso Quinto Centenario. En base a las conclusiones de una investigación preliminar, las autoridades solicitaron prisión preventiva que estaba prevista para este viernes, pero fue aplazada. Carolina Cepeda nos amplía los detalles. En el expediente preparado por el Ministerio Público, en el caso de la odontóloga Lida Josefina Amel Bogart, se acusa a José Luis Fermín Díaz, alias El Chamo o Venezuela, de haber estrangulado a la profesional con una soga color amarillo, dejándola abandonada en la parte posterior de su vehículo en la avenida Expreso Quinto Centenario del Distrito Nacional. Sin señalar el móvil del asesinato, el documento de 66 páginas, y que incluye interrogatorio al esposo de la víctima, a una hermana y a la pareja del imputado, fue dado a conocer horas después de que se suspendiera el conocimiento de las medidas de coerción a Fermín Díaz, a fin de que el acusado esté representado por un abogado. Mientras, los fiscales a cargo del caso justificaron su pedido de prisión preventiva, sosteniendo que el acusado no puede sostener suficiente arraigo, por lo que habría peligro de fuga si se le aplicara otra medida. El expediente de la Fiscalía del Distrito Nacional detalla que, tras una recopilación de videos captados en cámaras de seguridad, la odontóloga salió sola de su vivienda el pasado 27 de julio en el Mirador Sur, día en que ocurrió el asesinato, y recorrió varias calles hasta las 6 y 22 de la tarde, cuando montó al imputado en la acera de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Dando seguimiento por las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911, siendo exactamente las 6 y 56 de la noche, el vehículo fue captado transitando a la Universidad del Caribe y posteriormente a las 7 y 8 de la noche, conducido frente a la Plaza Juan Barón, siendo ya manejado por el acusado, quien se desplazó desde el Distrito Nacional hasta la provincia de Santo Domingo Este para regresar luego al Distrito Nacional. Luego de abandonar la escena del crimen, según el documento acusatorio, el imputado abordó un motoconcho hasta llegar al Hotel Londres, donde habría hecho contacto con una trabajadora sexual, junto a la cual penetró al establecimiento. Según el expediente del Ministerio Público, la autopsia indica que la causa de la muerte de la odontóloga se produjo por estrangulación mecánica a lazo. Carolina Cepeda, Noticias S.I.N. Continuamos en la justicia. El Ministerio Público depositó este viernes ante un tribunal de Villa Altagracia la acusación formal contra María Luisa Ventura Garrido, procesada por la muerte de la bailarina y actriz Patricia Acuasiati. El órgano de la persecución penal indicó que Ventura Garrido le provocó la muerte de manera intencional a Acuasiati, hecho calificado de violación al artículo 295 del Código Penal Dominicano. El fiscalizador José Andrés Fernández Javier depositó la acusación y solicitud de apertura a juicio en el juzgado de la instrucción de este municipio de la provincia de San Cristóbal.